Tras ganar contra todo pronóstico Supervivientes 2023, Bosco Martínez Bordiú tiene claro que hará con los 200.000 euros del premio. Supervivientes 2023 llegó el pasado jueves a su fin tras 110 días de aventura en la que ha sido la edición más larga de su historia. Y lo hacía proclamando, contra todo pronóstico, a Bosco Martínez Bordiú como flamante ganador. El sobrino de Pocholo se hizo con el premio tras vencer a los dos grandes favoritos, a Fraf Beno y a Dara Molinero. Días después de la final, y ya más calmado, el joven se ha sincerado con sus seguidores de las redes sociales, a los que ha desvelado en que va a invertir los 200.000 euros del premio. Una cuantiosa cantidad, pero de la que Hacienda se lleva una buena parte. Intentaré que el premio llegue a las máximas personas posibles, invirtiéndolo en proyectos sostenibles que hagan de este un mundo mejor y ayuden a futuras generaciones o a las ya presentes, ha escrito Bosco en su perfil de Instagram. De esta forma deja claro que lo invertirá en proyectos solidarios. Y es que cabe recordar que el joven pertenece a una de las familias más acomodadas del país, por lo que no le hace demasiada falta el dinero. Bosco Martínez Bordiú dedica el premio a sus seguidores. El premio es para no creérselo, reconoce. Pero, para él, su mayor premio ha sido, la experiencia, el crecimiento y las nuevas relaciones forjadas. Entre esas relaciones, está la de Adara Molinero, con la que ha iniciado una incipiente relación que no todos se terminan de creer. Por último, Bosco Martínez Bordiú ha querido dedicar el premio a todos sus seguidores. Este premio y esta gran aventura va por los que me habéis visto a través de la tele, a los que estabais detrás de las cámaras y por lo que los que lo habéis vivido conmigo. Familia se viene curiosa, empieza la aventura. Aquí solo hay una marcha y esa es a tope. Si se puede, sentencia.